Rocío Sánchez Azuara, la güera hermosa. Oye, que los videos que publica cuando está haciendo ejercicio, Virgen Santa, Virgen de los Frijoles. ¿Qué cuerpazo tiene? Ah, sí. ¿Qué cuerpazo esta mujer? ¿Quién? Fíjate que Rocío Sánchez Azuara. No la pasó y tú sí. Ay, sí. ¿Quién? Bueno, no la pasó bien esta semana porque fue amenazada en su propio programa en vivo. Eh, uno de los asistentes del show perdió la razón, perdió el control y la amenazó. Todos sucedió durante el programa del pasado 12 de julio, en donde se expuso el caso de una joven de 18 años llamada Samantha, que denunció ser víctima de abuso sexual y acoso por parte de su cuñado Jesús. Pero la situación se tornó tensa después de que se dieran los detalles de cómo se habrían desarrollado los hechos y la conductora junto con el abogado y la psicóloga confrontaron al agresor. No obstante, la respuesta de Jesús fue inesperadamente violenta y comenzó a decir que lo habían llevado con engaños al programa. Dice, ¿tú crees que tengo la necesidad de estar acusando a mi cuñada, acosando a mi cuñada? No, ni siquiera tengo la necesidad de estar aquí, tengo muchas mujeres. Eh, toda su producción, su güerita, me van a conocer afuera, van a ver cómo me las pagan. Yo me retiro, ni siquiera tengo que estar aquí afuera, van a ver cómo se las ven conmigo. Y eso llevó a decir a Rocío, pues, que iba a levantar una denuncia, evidentemente. Ah, pero por supuesto. Evidentemente, le dijo, ¿me estás amenazando? Tómelo como quiera, le dijo el tipejo. No, todavía se lo recibo. Repugnante. Ay, no. No, 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 pues que vayan a amenazarte a tu trabajo. Está cañón. Qué bueno que le pongan una denuncia, aparte por lo otro que había hecho. Es que. En todos los programas hay delincuentes. Oh, sí. Este día, Carlos Jiménez acaba de publicar la foto de una ex integrante de enamorándonos que la agarraron traficando. Claro. Ya está en el botón. Todos los enamorándonos parece que son, eran unas fichitas. Parece que era un requisito. ¿Cuántas personas? Usted se cuenta que era buscamos hombre de dieciocho treinta y cinco delincuente y lo buscamos mujer de dieciocho. Exacto. Delincuente porque era requisito. O novia de sicario, o novia de narco. Pero ¿Por qué? ¿Por qué Magda Rodríguez se utilizaba a puro delincuente? Ha habido muertes de ex participantes de ese programa. Oye, no, qué horror, ¿eh? Detenidos. De todo, de todo. Fuera, no te dejes, no te dejes, hermosa. Y también mucho cuidado también, pues, con quien, a quien invitas.